La Delegación Municipal de Urbanismo se incorpora al servicio telemático de cita previa a través de la página web municipal, tal y como ya venía sucediendo desde el pasado mes de junio en otros departamentos municipales como Estadística, Padrón, Rentas, IBI, Impuestos sobre Actividades Económicas, Recursos Administrativos, Plusvalía, Impuestos sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tasa por Entrada de Vehículos Vados, Ocupación de la Vía Pública, Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras o Tasas Varias, Registro General y Servicios Sociales. De esta forma, a través de la web chiclana.es, la ciudadanía ya puede solicitar su cita previa. En este caso, la persona interesada deberá desplegar la pestaña de Oficina y pinchar en el apartado Urbanismo y Ayuntamiento de Chiclana, mientras que en la pestaña de Agenda podrá especificar el departamento concreto de la Delegación de Urbanismo. En este caso, son Información General y Registro o Consulta con Técnicos de Departamento como Diseminado, Información Urbanística, Licencia de Actividad, Licencia de Ocupación, Licencia de Obra Mayor, Licencia de Obra Menor o Planeamiento. Por otro lado, las personas que no tengan posibilidad de acceder a Internet para solicitar cita previa en la Delegación Municipal de Urbanismo también podrán hacerlo en el punto de atención para solicitud de citas ubicado en el atrio del Ayuntamiento, así como los distintos teléfonos de la Delegación. Según palabras de la Delegada, Ana González, se trata de un recurso con el que se pretende agilizar las citas en la Delegación de Urbanismo evitando el tiempo de espera innecesario para los usuarios y usuarias y evitando que se formen colas.